Esto es modo vacilón, modo vacilón, 99930 mata a pandas Modo vacilón, modo vacilón, ram, pam, pam, si te han pegado porque eres un bocachanclay Esto es modo vacilón, modo vacilón, 99930 mata a pandas Modo vacilón, modo vacilón, si te han pegado porque eres un bocachanclay Venimos de la calle compadre, dile a tu perrita que se cae allí que no ladre Puliendo cobre, dinero pa'l sobre, o me muero rico o me pego un tiro pobre Ya no sé qué hacer con mi vida, yo seré tu puerta pero tú eres mi salida Baila cachorra, no tengo medida, me saco una chorra con brugan, cierro la herida Y papal, marihuana y de hace pan, ando más colgado que el puto Tarzán Soy como en lata, siempre doy la nota, te subo la pata y te pego un frontal Habla por tu culpa, tormenta mental, mi vida metida en una espiral De putas, de perros, de payos, de pollos, de puercos, de policía nacional Si la mira hasta cuchillo, si voy de amarillo me apoyo en el yello Si tiro no fallo, me río de tu sello y todos tus rollos ya me lo sé yo Bendita ignorancia, al verme con otra y no hacerte gracia Droga de farmacia, aquí no se fía, tú que decías y me río de tu mafia Llevo blanca la tarjeta, a mí nadie me para cuando meto la directa Líame otro peta, tiro otro cubata, báilame mulata como si fuese etiqueta Aprieta, llave sube globo, mi viejo más real que cualquiera de tus lobos Bobo, las penitas me las bebo, me saco otro robo y la copita te la robo Esto es modo vacilón, modo vacilón 99930 matan pandas Modo vacilón, modo vacilón, ram pam pam Si te han pegado porque eres un bocachán Esto es modo vacilón, modo vacilón 99930 matan pandas Modo vacilón, modo vacilón Si te han pegado porque eres un bocachán Le meto tan duro que me lloras de ahí arriba Esto es lo que soy, un pelero a la deriva Subo como el diva, como el jiva Por encima y camina por la vida, no lastima al que le lastima El tabaco mata pero malas despedidas Mírame, soy todo lo que quería Guapo, famoso, rebosa tu alegría Yo no soy de nadie pero todas quieren ser mías Mi amor, lo siento Soy un desastre, yo no tengo arreglo Blanco cobrando ero negro Tengo más clase que Pedro del Hierro Venimos trabajo, somos los más perros No tengo trabajo y me mueven los euros Desde Renacuajo, jodiendo, jodiendo, jodiendo Haciendo fajos, compro y te vendo Estoy en la esquina, vivo en ruina Pero es que aún así tengo loca a tu vecina Por mi abuela fina, que me muera sin haber llegado a la cima Hago rimas que te la comete la medicina Por el 9.30, represento al que me representa Estamos dando guerra, se te acaba el cuento cuando hablas de la cuenta Agresivo como un pibu, soy un gran hijo de perra Danger, peligro, fuego, a discreción Me junto con el créame, esto es modo vacilón Vacilón, 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 vacilón Cuando yo le canto esa pa ya mueve el culón Esto es modo vacilón, 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 vacilón Dile cría a Locotrón Esto es modo vacilón, vacilón Cuando le canto ya mueve el culón Esto es modo vacilón, modo vacilón 999, 30 matas bandas Modo vacilón, modo vacilón Ram pam pam Si te han pegado porque eres un bocachanclay Esto es modo vacilón, modo vacilón 999, 30 matas bandas Modo vacilón, modo vacilón Si te han pegado porque eres un bocachanclay 799, 30 matas bandas 3 6 6 7 15 15 16 Esto es modo vacilón, modo vacilón, 99930 mata pandas, modo vacilón, modo vacilón, ram pam pam, si te han pegado porque eres un bocachanclay. Esto es modo vacilón, modo vacilón, 99930 mata pandas, modo vacilón, modo vacilón, si te han pegado porque eres un bocachanclay. Venimos de la calle, compadre Dile a tu perrita que se calle y que nos ladre Puliendo pobres, dinero pa'l sobre